Día, viene. UB, Aircross, nadie se queda afuera. ¿Qué esperás para conocerlo? Te pregunto, cuando casi son las 7 de la tarde y recibimos por primera vez en este programa a Jacobo Winograd, fuerte el aplauso. Sebastián equipo. ¿Qué haces, Jacobo? Te presento a Julieta y a Pablo. Hola, Julieta, Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia. Acercate un cachito al micrófono, si podés. Primera vez que estoy en este programa. Bien. Y bueno. ¿Qué es de tu vida, Jacobo? Bien. Mi vida, tranquilo. Tengo una hija de 28 años, que es el amor de mi vida. ¿Qué haces? Que mañana cumple 28 años de arquitecta. Mirá que bien. Mañana cumple 28 años, 21 de mayo. El amor de mi vida. Te leí, te leí que decías eso, que decías que fuiste muy mujería con tu vida, que no te enamoraste. Nunca me enamoré. Pero el amor lo encontraste como padre. Como padre, que con mi hija nunca me enamoré, fui muy mujería toda la vida. Nunca conviví con una mujer, no me gusta. Mirá. Baño Matamor, convivencia Matamor, siempre lo digo. No solo billetera Matagranca. Ajá. Pero, no... ¿Y la madre de tu hija, te puedo preguntar? Sí, sí, me llevo bien. Tuvimos muchos problemas cuando era chiquita. Hoy nos llevamos bien. Él se casó de vuelta, tiene otra, una hermanita, mi hija. Ajá. Pero me llevo bien. La madre de mi hija y la razón de mi vida es mi hija y por la que cambié yo y luché, después de estar 37 años en los medios, trabajar en toda Latinoamérica. Trabajé en Chile, Perú, Paraguay, con Pedro Cancuro, bueno, en Miami con el hijo Romay. Hice tres libros, trabajé con Juan Minugini, el loco por Bontelefe, no la soñé. Hice muchas cosas. Argentina, país generoso. Yo no soy artista, periodista, no soy humorista como vos, como ustedes, chicos. La televisión me dejó, pero me hacían hacer cosas por el rating, lo reconozco, cuando fue el caso Copo, el anterior, bueno. Y era pelea, quilombo. Pero dije, en un momento, basta, tengo un micrófono, hay gente que no lo tiene, déjeme hablar de otra cosa. Pero iba a muchos programas de televisión y me decían, vos de política no hablás. ¿Por qué no puedo opinar? No, bueno. Y yo iba a programas que estaba al Dípico, a mucha gente. Dicía, pero ellos pueden, no, vos no hablás. La orden viene de arriba. Y me iba. Entonces ya me aburrió la televisión, no miro televisión. Pará, y antes de hacer tele, antes de los 90, del caso Copo, ¿cuál era tu oficio, tu profesión? Los coches, el Sheraton. No, alquilabas. Pero 20 años, el Sheraton. Mirá. De una empresa líder número uno. Sí. Y adquiré coche a todos los políticos y a todos los empresarios más importantes del mundo. ¿Te pagaban después? Lógico, pero si yo... Ninguno se hizo el Gil. ¿Cómo? Ninguno se quedó con la guita, nada, te pagaban. Alquilaban y pagaban. Lógico, era normal, era gente muy importante, Sebastián. Pero sí, después vino la televisión, hice tres libros, hice cosas que nunca las soñé. Tengo propuestas para la serie mía, la propuesta que tengo que operar en la cadera, tengo artrosis severa en la cadera y me tengo que operar, pero tengo una propuesta de Netflix, tengo una propuesta de documental. Pero si voy con la verdad, si me dejan hablar con la verdad, nunca me dejaron últimamente hablar con la verdad. Cuando vi un programa, me he levantado de varios programas y no voy. Vine acá porque tengo buena onda con vos, Sebastián, a los chicos que no los conocía. Si no, no vengo. No, estos dos igual son dos desastres, estos dos. Porque yo soy políticamente muy incorrecto y digo la verdad y digo lo que siento y a mucha gente le molesta. Hay que respetar todo, basta de la grieta, basta de la casta, basta de insultar. La gente votó ahora, votó a Javier Milei, ganó por el 55 por ciento el señor presidente, pero él no puede ofender, insultar y decir algunas cosas. Yo estuve en un programa de noticias que vi un informe, los zurdos son de izquierda, llámalos de izquierda, no se puede decir malas palabras, lo que dijo él no. Como quieras. No, si vos me dejás. No, sí, sí. El otro día comió una nota que le decía, zurdos hijos de puta, para no ser la concha de su madre. No, señor presidente, si la primera dama de España, la esposa del presidente, ¿por qué le tiene que decir, por qué no tenemos que pelear con España y decirle corrupta? Ahora, él es el presidente de todos los argentinos. Él no puede hablar lo que dijo de Raúl Alfonsín. Lo escuché en 20 programas y yo lo amaba, Alfonsín. ¿Cómo le va a decir dictador que con dual le derrocó a De la Ruga? ¿Cómo que huyó del país? Si todos saben que Manieto con Menem, cuatro meses antes en La Rioja, estaban negociando para echar a don Raúl Alfonsín. Que agarró una hiperinflación, todo. Veníamos una dictadura de 25 años. Raúl Alfonsín se enfrentó a los caras pintadas. Raúl condenó a la Junta Militar. Y Raúl era un delincuente, era un dictador Raúl Alfonsín. Pero Jacobo, te hago una consulta. Está bien que él es el presidente y tiene una investidura a la que tiene que respetar y representarnos. Y él también respetar a los demás. No, 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 fundamentalmente. Por eso él no puede hacer esas cosas. Perdóname, él es inquilino, como todos los presidentes, senadores, diputados, todo, del pueblo argentino. El que los vota es el pueblo. El que les paga los sueldos es el pueblo. Por eso digo, él tiene una responsabilidad esta. No, no, seguramente estoy totalmente de acuerdo. Digo, él no puede hacer eso. Pero, ¿vos no tenés un estilo similar también? ¿A él? Confrontador, de tirar... Pero yo no soy presidente, Pablo. Por eso digo... Yo no soy político, Pablo. Por eso hice la salvedad primero. ¿Te ofrecieron a ser político o no? No. No, el último que apague la luz. Yo estar en la televisión no tenía que haber estado nunca. Yo no soy artista, humorista como Sebastián, ni actor. Yo no soy nadie. Yo sé quién soy. Yo no puedo de... Estuve 37 años porque me dejaron. Pero porque habré servido, daría rating, por lo que vos quieras. Pero política yo no haría nunca porque no creo. Soy apolítico totalmente. Y veo la realidad. Mi política es ver cómo está la gente, la realidad. Cómo está el país. Pero con la verdad. Según qué canal de televisión. Mirás, estamos como estamos. Ves un canal, somos Canadá, Australia y Estados Unidos. Ves otro, somos biafra. No sabés qué diario leer. No sabés... No sé. No me podés decir confrontador. Yo era confrontador con quién. ¿Con quién me peleaba? Con el Arba, con el Laucha, con Silvia Zuller. Me peleaba con un boludo. A ver, hacíamos chistes, zap. El caso Coppola era una realidad. Un juez corrupto con un... ¿Y qué pasaba en esa época, en la calle, por ejemplo? ¿Eras como un Rolling Stone? A mí la gente me quiere mucho. Te quiere. Y no tengas duda. Pero esa época... Porque yo no me arrodillé ante nadie, no operé. Claro. Y la gente sabe que yo recito un archivo, Sebastián, y yo no me caso con nadie. Pero esa época de los 90. Sí. Porque el programa de Mauro me día no sé cuánto, un montón me día. Se paralizaba el país. ¿Y qué te pasaba en la calle? La gente nada. Yo dije... El único que defendió a Coppola, más que nadie, y dije... El juez va a terminar Bernasconi preso. Schlagen preso, Diamante, que era así como preso, y Coppola sobreseído. ¿Cómo terminó? Le pregunto a los tres. Así. ¿Cómo terminó? Así. Porque había una interna entre Dualdi y Mene. Era el caso Cabeza. Me tiraste un muerto en la provincia. Guillermo era muy amigo de Carlitos Jr. Iba a la Quinta de Olivo. El caso Coppola. A Coppola lo que yo en Gran Par, que había matado a Poli Armentano. Era todo mentira. ¿Viste la serie de Coppola? No, yo estoy en la serie. Me llamaron y no quisiste estar. ¿Por qué no quisiste estar? Porque yo no tomé nunca droga ni alcohol. Y me iban a mezclar con cosas. Tengo una hija de 28 años. Y no lo voy a hacer. Y me negué. Pero Guillermo lo que yo en Gran Par con todo. Era Escobar Gaviria, el Chapo Guzmán, todos los canales, todas las radios, todos los diarios. Lo mataban a Coppola. Y nadie le pidió perdón después. Y también lo quisieron meter con la muerte de Poli Armentano. Y Guillermo le prestó 500 mil dólares para poner un restaurante llamado Mapola a la vuelta de Trump. Era amigo. Entonces, ¿cuál es la verdad? En la televisión dicen cualquier cosa. Inventan cualquier cosa. Por 10 minutos de cámara, por 5. Denuncias falsas. Entonces, yo no sé a quién creer. La gente no sabe a quién creer. ¿Y hoy qué haces, Guillermo? ¿A Cobo? No, Guillermo está en la casa. Le mando un beso a Guillermo. Se está escuchando. ¿Qué haces hoy de tu vida? Nada. Estoy bien. Estoy tranquilo. No me falta nada. No me sobra. Estamos acostumbrados del país. Nada. Yo sigo con los coches. Hago algunos monólogos. Hago algunas cosas. Ah. ¿Actuás entonces? ¿No es que no actúas? No, no, pero hago... Voy a muchas provincias. Voy a muchos lugares. Ahora, justamente, estoy con Roberto, un amigo que tiene varios en todo el país. Tiene varios streamings, tiene algunas radios. Y Roberto con la familia, con Luz, bueno, me quieren contratar. Tengo ofertas de los streams más importantes de acá. ¿Y vas a agarrar o no? Si me dejan hablar con total libertad y lo que yo quiero decir, si no, no, Sebastián. A mí la televisión no me hice adicto a las cámaras. No me importa estar. No como muchos que matan por un minuto de cámara para ir. Y decir cualquier cosa. Entonces, yo, para eso no me interesa. Sí, no, no. No me sobra nada, no me falta nada. Sí, el tema, yo entiendo lo que decís, que tenés tu verdad. Hacés acusaciones fuertes. Lo que pasa, y no es que dude vos, pero hay que tener las pruebas a veces, ¿no? Para decir... ¿Prueba de qué, por ejemplo? ¿El caso Cópura? No, cuando vos decís, este y este se juntaban para bajar al otro, por ejemplo. ¿Para bajar a quién? No, recién citaste. Un empresario y un político que se juntaban para derrocar un gobierno. Es fuerte lo que decís. Hay que tener perdón para hacer eso. Perdón, perdón, perdón. Te lo voy a aclarar a la audiencia. Sí. No es que no tengo pruebas. Están las pruebas. Ajá. Cuando Chacho Jarolacki viajó y le dijo a Héctor Manieto, el hombre más poderoso del país. Era un dirigente radical, Chacho Jarolacki. Sí, el hombre más poderoso del país, compagliaro, como la Nación. Y de 30 tapas se comió Alfonsín del Clarín, 30 tapas a la Nación, la rural que lo silbaba, el establecido económico. ¿Qué prueba más querés más? A ver, Manieto es el hombre más poderoso y más fuerte del país. Si Manieto vos no le das todo lo que querés vos, y no decís lo que él quiere, te levantan el programa mañana. La radio desaparece. Lo demostró. ¿Qué tengo que demostrar? O no le dijo, o no se acuerdan, cuando lo dijo al aire el señor Héctor Manieto, Alfonsín es un estorbo si tiene que ir. A Menem le dijo puesto menor. Como el otro día veo que el presidente Javier Miney, el señor presidente, un busto para Carlos Menem, y dijo que Menem fue el mejor presidente de los últimos 40 años. El último que apague la luz. Yo era amigo de Menem antes que fuera presidente y lo quería. Cuando hizo la convertibilidad, que ahí viene la debacle de Argentina, como Europa, un país más urgente como Argentina, un peso y dólar. ¿Y por qué eras amigo de Menem? Antes de Menem porque era simpático, no era presidente. Me quería mucho y yo lo quería mucho, pero después cuando vi que el país iba al carajo, nada, con cabalos, después de los cuatro años, ¿cómo terminó Menem? ¿Cómo terminó Menem? Entonces, ¿qué prueba me pedí que te dé? Dale Sebastián, dime qué prueba. A ver, cuando yo hablo, hablo porque tengo fundamento. Muchos me tienen este mediático, este loquito, que no estudió, que tiene quinto grado. Sí, la vida me castigó. Yo sufrí mucho en la vida. Si me volvería a nacer, me hubiera encantado tener mamá y papá. No los pude tener por los nazis. Perdí toda mi familia, están todos en los campos. Los perdí. Tuve que nací en China, no pude ser ni argentino. Odio a los nazis. Si los pudiera matar, los mataría a todos. Aunque está mal decirlo. Me criticaban en televisión. Sí, los mataría a todos, como ellos los mataron a nosotros. Entonces, yo lo digo. Por eso digo, soy incorrecto. Pero, a ver, yo cuando hablo, es porque tengo las pruebas. Por eso la gente me cree. Porque dije muchas cosas. Y el verdadero Jacobo es este, no el Jacobo que se peleaba con el Chisito. Y bueno, pero te hiciste conocido por eso también en su momento. Está bien, sí. Sí, no, me hice conocido. Sí. Tené mala memoria. Jorge Gimbo, Nicolás Repeto, Castelo, Abrevalla. La noticia rebelde. Cuando salté la banca en los casinos que fui y tapa todos los diarios del mundo. ¿Cómo fue eso? Fue con 40 personas en Mar del Plata. Salí en New York Times, Washington Post, en Figaro de Italia, en el Monde de París. Ahí arranca Jacobo. Con 40 personas, la sabés la historia, ¿no? Sí, la sé, pero hay gente que tal vez no la sabés. Más jóvenes que no la conocen. No, todo el mundo está en... A ver, fue histórico. Ahí me echan del casino que me dan perpetuo, después me dejan entrar. Jue con 40 personas que no se puede jugar, pero no hice trampa. Y después, bueno, vino Dios quiso que venga el 32 y vino el 32. ¿Cómo es jugar con 40 personas? O sea, el casino tiene un máximo. Yo traje a todos los choferes míos a Mar del Plata. Alquilé todo el provincial. Y jugué con 40 personas. Y vino el 32. Y no se puede. La plata se la daban en la calle. Cada cual con su DNI, cada cual con... Pero está por... Hacían la misma jugada que yo. Se dieron cuenta y me aplicaron el derecho a admisión. Porque yo no hice trampa. Si venía el 1, Sebastián o Pablo, o Juli, perdía. Claro. Vino el 32. Y ganaste. Gané, claro. Yo era muy ludópata, muy jugador. ¿Y eso lo trataste o pudiste solo? Cuando nació mi hija dejé todo. Ok. Mi hija fue mi psicólogo, mi psiquiatra. Mi hija logró que yo cambiara muchas cosas. Trato ahora de... Por eso cuando voy a unos programas que me invitan... Porque yo veo si estoy cómodo en el programa, si estoy bien con la gente que estoy, como vine hoy acá. Si no, no vengo. A ver. Trato de estar más calmado, de no decir ciertas cosas. Nada, sufro por como está la Argentina hoy. ¿Ella opina? ¿Te dice? Papá, no vayas acá, no vayas allá. Estuviste bien, estuviste mal. No, mi hija es perfil vasco, es una chica que es modelo aparte. Aparte trabajó en varias cosas en Europa, hizo algunas películas y todo. Pero otro perfil al mío, nada que ver conmigo. Y es muy bonita aparte, aparte muy bonita. No es porque seas mi hija. Pero mi hija me dice, calmá, tengo miedo que te pase algo. Ya está, cambiaron las épocas, era otra Argentina, otra televisión, otra radio. No era lo que es ahora. Hoy hay otro país, hay otra Argentina. ¿Y ella padeció tu exposición en algún momento? Porque cuando ella era chiquita, vos estabas en todos los canales. Sí, peleaba mucho por mi hija y la televisión me ayudó a recuperarla. Hoy tengo una relación perfecta con él y con la madre, pero vos te acordarás, Sebastián. Creo que cuando yo peleé por mi hija tanto, con la madre, peleé, luché, y los medios me ayudaron. Y gracias a Dios, hoy tengo una relación excelente, 10.000 puntos. Y, pero, yo soy así, o sea... Pará, y nunca, nunca te enamoraste de una mujer. Nunca sentiste que te pasaban cosas con una mujer. No. Y soy uno de los tipos más mujeríos que tuvo el país. Pero... Nunca sentiste que una te gustaba en particular. Uy, con esta me enganché. Claro, con esta me dan ganas de casarme. No, yo creo, y lo dije, me han tomado de loco. La mujer es lo más bello que hay para el hombre. A mí me encantan. La mujer vino a dar vida y belleza al mundo. Pero todas las parejas, después de un tiempo, el adosigamiento, el compartir baño, el convivir, el dormir cuchadillas todos los días... Eso no te gusta. No, no, ni a mí ni a nadie. La mayoría está separado. Hay muy pocos que nos han separado. La mayoría, después de 20 años, 15 años, lo ideal es tener dos cuartos y dos baños, extrañarse, mantener la llama del amor, la mujer es tan bella que no va al toalé, no sé. Déjame soñar. Como decía Martin Luther King, tengo un sueño, déjame soñar. Y ni que la mujer mire al hombre y el nombre a la mujer. Pero pará, y nunca pudiste hacer ese trato con una mujer con la que salía a decir, che, sigamos con el proyecto de pareja, cada uno vive en su casa. Dos baños, dos perros. Lo que pasa es que soy muy infiel, y lo dije siempre. Antes de la pareja abierta ya decía. No, abierta no, pero me gustan todas las mujeres. Y me aburro. Me aburro. Y si una mujer te es infiel... Hasta acá llegamos. Ah, cortás ahí. No, no, no corto. Yo le digo la verdad. Mirá, aquí no está con vos, me gustás, tengo piel, tengo química, pero me gustaría que sepa que yo no soy nada. No es mentira. Pará, pero alguna vez quisiste cambiar, quisiste ser fiel o no te interesó. No, porque me gustan demasiado todas las mujeres. Soy muy mujeriego, lo reconozco. Bien. Ya estoy grande. Obvio. Y en este momento te gustan muchas, por ejemplo, si yo te digo, Jacobo, ¿quiénes te gustan? ¿Me hacés una lista de 10, por ejemplo? No, pero una cosa a los 30 y a los 65, no, pará, pará. Claro, ya no tanto ahora. Tampoco, no tengo lo que dice la Zulner, pero no soy el hombre del rifle. Pará un poquito la mamá. A ver, a ver, a ver. O sea, ya a esta altura de mi vida no. Claro. Ahora vivo para mi hija y por mi hija y nada más. Y te digo la verdad, yo sufro mucho viendo cómo está hoy la Argentina. Veo cuando los chicos, la calle, cuando voy a la noche, salgo a la noche, voy a comer, veo los semáforos con este frío, en la galería durmiendo con una frazada. Veo que esto viene de hace mucho, no es culpable de nada, de hace mucho. Han destruido la Argentina. De acuerdo. Pero veo que hoy las farmacias son prohibitivas. Los laboratorios te matan, no podés comprar una buscapina. La gente van al supermercado, las amas de casa y salen llorando. Lo que va a venir en este país, yo no sé qué va a pasar. Y me da miedo, me da mucho miedo saber, porque no hablemos de nosotros. Son 48 millones de argentinos. ¿Cómo está la gente? Muy mal está la gente. Muy mal. Y me da miedo, me da miedo, y quiero creer que, quiero que nos levantemos todos de pie, que estemos todos unidos, y sacar la Argentina adelante, que es lo más importante. Después lo demás, lo vemos. Pero ahora hay cosas que yo creo que el presidente tiene que haber hecho más gradual, y fue muy violento. en hacer todo tan de golpe, muy de golpe. Y de repente hay gente que no puede comer, hay gente que no puede comprar un remedio. Entonces no te podés enfermar, no podés comer. En el país los alimentos son los muertos, los pibes desnutridos, los chicos de hambre, no entiendo. La inseguridad cobra 30 veces por día, 30 muertos por día, perdón. No entiendo, no entiendo. Matan chiquitos, matan criaturas, matan esto, matan aquello. Entonces, basta de pelearlo entre nosotros. Argentinos, argentinos, pobres contra pobres. Eso es lo que yo quería decir, nadie me entendía, o no me sabía hacer explicar. No me podía, que me entiendan. Yo quiero ver una Argentina más unida, Sebastián, entendeme. Me duele ver lo que está pasando en la Argentina. Hoy hace mucho, no es de ahora. Yo, al señor Milay, el señor presidente, lo votó la mayoría. Hay que respetarlo. La peor de la democracia, mejor que cualquier dictadura. Basta, lo videla, lo macera, basta. ¿De acuerdo? Pero, todos queremos vivir en democracia. Pero, una democracia plena. Y yo siempre digo, que mientras a un chico le falte un vaso, de leche, un plato de comida, no hay democracia. Mientras a un abuelo que trabajó toda la vida, no pueda comprar un remedio, no hay democracia. Mientras los corruptos que arruinaron el país, no estén presos, y no devuelven a que devolvieron, no hay democracia. Mientras llega habiendo, siga habiendo, tantos antisemitismo, tantos nazis, no hay democracia. ¿Dónde están los que pusieron la bomba LAMI en la embajada de Israel? ¿Dónde están? ¿Hay un preso? ¿Hay un condenado? A mí LAMIA me dio de comer, me dio mi primer plato de comida, la caliente, en Brusaco. Ahí me dio mi primer cama caliente, no hablo por mí. Hablo porque acá no hay justicia. Los jueces garantistas defendían a los chorros violadores, la puerta giratoria para los que matan, y la gente honesta. ¿Cómo hay que llamarlo esto? ¿Y por qué nadie habla? ¿Por qué no lo dice nadie? Entonces, pregúnteme lo que usted quiera. Bien. Perdón si no te incomodo, te molesto. Para nada, querés decir tu verdad, acá está, Jacobo. No es mi verdad, es la verdad. Bueno, algunas cosas sí, otras hay gente que puede no estar de acuerdo también. Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿El que mataron a Uma de 8 años? No, por supuesto, pero es muy sensible para meterse ahí, es horrible que pase eso, es horrible, es insoportable esas noticias, pero claro, ¿quién va a estar en desacuerdo? Que hay corrupción, que hay pobreza, que hay miseria, que no empieza desde hoy con este gobierno que empezó hace mucho tiempo, que ahora hay más pobreza, entonces... ¿Y quién dice que no? No, no, por supuesto. Pero el señor presidente, como hay que respetar la investidura presidencial de él, él tiene que respetar a los demás, por supuesto. No llamarlos zurdos, no, no, son de izquierda. Yo no soy de izquierda. Estoy de acuerdo, Jacobo, con eso. Ah, bueno, de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. No, pero alguno tal vez no está de acuerdo, eso es lo que digo. Pero eso es la democracia, el disenso, el debate, pero con respeto. Aunque toda la gente que te pueda escribir a vos esté en desacuerdo conmigo, no hay ningún problema. Bien, perfecto. Y lo voy a respetar porque es parte de la libertad. Por supuesto, muy bien, muy bien. ¿Quién más crees de la Europa? No, no, eso. No, no, no. Sí me parece que hay democracia. Sí. Me parece que la democracia incluye las injusticias, incluye la corrupción. Me parece que decir que no hay democracia es muy fuerte. Yo creo que sí, vivimos en democracia, por supuesto que es una democracia, tal vez en algunos puntos ineficaz, ineficiente e injusta, pero me parece que eso es parte de la democracia. ¿te puedo corregir? A mí me parece, pero igual para mí es eso, para mí sí vivimos en democracia y nada tiene que ver con los siete años nefastos del gobierno o de dictadura. Esto es una democracia. No, perdóname, mientras a un chico le falta un plato de comida, sigue siendo una democracia. No hay democracia. En toda la democracia del mundo también hay... Puedo disentir con vos, ¿no? Por supuesto. para Jacobo Vinograd. Por eso, por eso digo tu verdad es tu verdad, pero otro puede estar en desacuerdo. No, lo que vos decís y respeto lo que la gente puede opinar. Hay cosas que hay que arreglar es que hace 40 años que viene todo mal y estoy de acuerdo. Pero a nadie le puede faltar un plato de comida. A nadie. A ningún abuelo le puede faltar un remedio. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso, Jacobo? Pero bueno, pero estoy diciendo que para mí hay que hacer cualquier cosa. La democracia también incluye esas injusticias. Lamentablemente. Lamentablemente. Si sumen todos los insumos ahora, la gente con frío no va a poder prender el gas y la luz van a estar con vela. No sé cómo va a terminar esto. Nadie lo sabe. Dentro de 7, 8 meses ojalá que se acuerde de este programa que me invitaron y a lo mejor decís a la flauta. Me equivoqué pocas veces aunque sea un loquito con sexto grado que no estoy preparado no soy intelectual, no soy nada. Pero hay mucha gente que piensa como yo. Mucha. Y habrá otra que no como dice Sebastián. Pero te digo para mí con todo respeto amo la democracia. Claro que la amo y la voy a amar toda la vida. Y quiero que toda la vida nunca más interrumpa. Y que todos los presidentes terminen su mandato. Pero a Alfonsín no lo dejaron terminar el mandato. Y nadie puede decir que Alfonsín fue un ladrón. O vos o alguien de acá puede decir que Alfonsín robó. ¿Me escuchaste decir eso? No, no. Te estoy preguntando. O a vos Sebastián. No, yo jamás diría eso. Jamás diría. Uso de Atlanta bueno, yo soy de... También perfecto. Pero quería comentarte cuál es mi punto de vida. No, no. Seguro, seguro. Por supuesto. Y amo a la Argentina aunque no sea argentino. Amo a este país. Viviste acá sos de acá. La Argentina es uno de los mejores países del mundo que 20 torrantes la arruinaron. Que la arruinaron. Se quedaron ricos. Se quedaron con todo. Se quedaron con todo. Hermano. Entonces vamos a poner a la Argentina de pie. Vamos a decir vamos a levantarnos. Vamos a ver qué pasa. Está bien. El presidente acaba de asumir cinco o seis meses. No se lo puede juzgar ni nada. Estoy de acuerdo. Vamos a esperar. Pero yo lo único que le pido a Dios creo mucho en Dios que todos los argentinos no digo que estén recontra bien pero que no le falte lo más necesario lo más fundamental. Hoy hace mucho frío. Salí por la calle a la noche o Sebastián o Yuli andá a ver a la gente que está en la calle durmiendo. no sé te pregunto a vos no sé la pregunta pero estoy de acuerdo. No tenemos respuesta lamentablemente. Gracias Jacobo por haber venido. No, no un placer. Te escuchamos. Gracias por por dejarme decir esto y me gustaría decir algo a todos los argentinos a todas las argentinas a los chicos a los abuelos en el programa de Sebastián Huérrez de Pablo de Yuli acá que son muy escuchados esto va a cambiar el día que todos ustedes queridos argentinos y argentinas ustedes son los dueños de la República Argentina todos los presidentes vicepresidentes senadores diputados son empleados inquilinos del pueblo la gente los vota con el voto gracias a Dios y le pagamos el sueldo a nosotros hoy estamos todos mal si después me puede encontrar alguno porque se subieron 7 millones los senadores se lo agradecería primero y segundo los argentinos son los dueños del país y no tienen nada y los que tienen poder tienen todo ¿estamos de acuerdo Pablo? Gracias Jacobo hasta la próxima un beso grande gracias lo escuché dos meses gratis de Movistar TV sigamos yendo para adelante con todo Movistar promo del 2 del 5 del 24 al 31 del 5 del 24 precio sujeto a futuros aumentos más info a movistar.com.ar barra legales sujeto a disponibilidad técnica geográfica todos al mango Naranja X te dice Dale X Martes el 21 de mayo 25% off sin tope de reintegro y plan Z3 cuota cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings conoce más en naranjax.com barras martes Naranja X qué lindo poder En Medife cuidamos tu salud y tu dinero por eso creamos Medife Más el primer plan low cost del mercado accede a un servicio de calidad a un precio que se adapta a tus necesidades con atención en el centro más importante de tu zona como el sanatorio Finoquieto en Buenos Aires odontología descuentos en farmacias y Cam Doctor 24 7 asociate en medife.com.ar y obtené un descuento por un año Medife estamos con vos Superintendencia del Servicio de Salud órgano de control en la edad de medicina prepaga RNMP número 1199 barra 15 www.ssalud.com.ar Se viene la copa y en Cerveza Schneider bajamos el precio nuestro latón 710 a 1500 pesos Schneider sponsor oficial de la selección argentina Schneider Beber con moderación perdidas o ventas menores de 18 años consultar bases y condiciones en www.cervesashneider.com.ar Vos sabés que el jabónala le gana por goleada a las manchas pero esta vez a esas que quedaron en las camisetas de la selección no queremos sacarlas porque son las huellas que dejó la cancha en cada partido manchas de tierra de pasto manchas de orgullo ALA sponsor de las manchas que nos dieron la tercera porque ensuciar se hace bien conocí más en ala.com.ar ¿Querés colgar un cuadro en tu casa sin martillarte los dedos ni que se rompa la pared? Usá cuelga fácil de Pegamil Pegamil una familia de soluciones de calidad y al mejor precio Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR 100% vegetales sin sal sin aditivos y sin conservantes lavamos pelamos y picamos nuestros vegetales frescos y los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones cocina más fácil y come mejor con los nuevos vegetales deshidratados de NOR cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas NOR libre de gluten mami, siento medio mal a ver mi chiquito vos tenés fiebre para que no se ponga heavy la temporada de Iuprofeno confía en Ibulge a 4 suspensión oral el Iuprofeno sin azúcar recomendado por tu farmacéutico Ibulge a 4 suspensión oral es de Biosyntex lea atentamente el prospecto y te la menor duda consulte con su médico y un farmacéutico prepárate para vivir la mejor experiencia con Panacom conectate con nuestras notebooks perfectas para estudiar o trabajar disfruta de la música con auriculares TWS o los super parlantes de nuestra línea o simplemente cuida tus cosas y a los que querés con nuestras cámaras IP de seguridad en Panacom encontrás todo lo que necesitas para llevar tus momentos al siguiente nivel descubrí más en nuestras redes sociales arroba Panacom guión bajo lat y sumergite en un mundo lleno de tecnología y diversión Panacom donde vivimos y amamos la tecnología urbanaplayfm.com quizás no puedas verlo pero en este preciso momento el pacto Quilmes está siendo firmado este pacto dice que vamos a fijar el precio del litro por tres meses y también dice que si devolvés cuatro envases de litro vacíos te llevas una Quilmes gratis esta es la parte que nos toca hacer a nosotros por lo mucho que estás haciendo vos Quilmes el sabor del encuentro beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años para más información consulta bases y condiciones en www.quilmes.com.ar ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera tu celu cuero metal y un montón de superficies más wow Sifultrabrillo mucho más que limpio cuando planeaste remodelar la cocina pensaste que esta iba a ser la banda de sonido de tu vida durante varios meses queremos darte fuerza a vos vamos dale sabemos que después viene lo mejor cuando la obra termina y podés vivir tu casa porque cuando buscas griferías podés tomar una decisión que te dé la tranquilidad que necesitas elegí FB la marca que los instaladores y especialistas recomiendan FB grifería de alta tecnología con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras ese bizcochuelo esponjoso uy las salsas más cremosas los gnocchis más suaves las milanesas bien crocantes los infaltables alfajorcitos y todas tus comidas sin tac usala para espesar suavizar o rebosar si tus recetas salen bien el secreto es Maicena ¿estás listo para el desafío? en Urban Six no te prometemos un camino fácil te prometemos un camino emocionante vení a entrenar con nosotros y desafí a tus límites descubrí lo que sos capaz de lograr ¿te animás a entrenar con nosotros? sumate a Urban Six donde la transformación comienza hoy seguinos en nuestras redes Urban Six entrenamos en serio escucha, escucha cuotas cuotas ¿escuchaste bien? cuotas compren cuotas en Grimoldi gracias Brasi nada, nada de nada hay seis cuotas sin interés por tiempo limitado más información en grimoldi.com barra beneficios viendo el recital en puntas de pie a pocos metros del escenario perdida en el momento como la fan número uno cuando de pronto los gemelos desde abajo te dicen la próxima saquemos platea vivir a veces duele saber que existe Actron Hell alivia Actron alivio que calma Urbana Play y Corona te llevan a la isla Corona ¿soñas con pasar una semana en una isla paradisíaca del Caribe con la persona que vos quieras? Entra al Instagram de Urbana Play arroba Urbana Play FM y al de Corona arroba Corona guión bajo Argentina y enterate cómo participar tenés tiempo hasta el miércoles 22 de mayo no dejes de pasar esta oportunidad única de conocer la isla Corona Corona beber con moderación prohibida su venta menores de 18 años cuando se trata de cuidar a los que más querés busca dar el 100% hacelo con Ayudín ya que lográs 100% de limpieza efectiva más desinfección llevas mucho más cuando elegís Ayudín llevala a Lavandina número uno de Argentina lea atentamente el rótulo vas en Ilsen Equiurritel Index Lavandina abril 2023 ¿se enteró del gestito de Andes Origen? por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve la segunda le sale un 50% menos o sea paga la mitad por la segunda un gestito de Andes Origen y un gustito para usted y recuerde beba siempre con moderación prohibida su venta menores de 18 años Urbana Play Centro Cuatro Tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves si pone vuelta y media dos días seguidos duerme mejor cada tarde vuelta y media para un futbolero para un futbolero no hace frío un futbolero de ley no se abriga ganar es vivir perder es morir esto es el fútbol o muerte presentan el fútbol o muerte las siguientes empresas show de magia para hinchas de equipos chicos contratá para tu evento al mago copero hace aparecer títulos para que el homenajeado sienta la gloria esa que se le niega lista de precios en su Instagram muebles de jardín para balcones soniemo sillones similratán mesas ratonas hamacas de mimbre todo hecho a medida para que entren en uno por tres con ustedes el gran el único el inigualable ganador del premio Santa Clara de Asís 1982 83 ganador del premio Héctor de Payaso de oro de platino de brillantes fuerte el aplauso para Héctor de Payaso Buenas noches muchachos Buenas noches muchachos Gracias ¿Qué hago? Preocupado o no? Preocupadísimo No me hablé No me hablé Este país no labura nada No labura nada No labura nada No me hablé Se viene la Copa América ¿Sabes qué es la Copa América? ¿Copa América? Es el mundial con el pito flojo Esa es la Copa América Ahí está Más bien Más bien Yo te leo la lista feíto, tanito y vos decís Sí El único de Argentina es Armani Que ese tiene que comprar dos manos, ¿no? Sí, sí Pero por lo menos atajan el fútbol argentino Es de acá Es de acá Saben lo que es Hay uno del Ajax de Países Bajo ¿Dónde qué? Topu Aston Villa de Inglaterra Pirata Pirata Nottingham Otro de Inglaterra Pirata Marcela de Francia Topu Peti de Paña Yo te digo de los equipos que vienen a jugar Benfica Portugal ¿Hay alguno jugando en Paraguay? No ¿Sabes qué es de eso? Ninguno sabe lo que es una patada Porque el único argentino Tottenham Tottenham de Inglaterra Otro que viene de Lyon Francia Nunca ni uno de esos vi un fratacho No tiene ni idea de nada Uno viene de Manchester United Otro pirata Marcela Uno viene de Bayer Levernice lo que se llama Uno viene de Britton Otro viene de Britton Otro de Liverpool Otro viene del Chelsea Muchacho ¿Por qué no? No ponemos la camiseta inglesa Claro Poné la Inglaterra B B Poné la Inglaterra B Vaya la Malvina Dale Inglaterra B Aparte Si en esta Copa América juegan los Johnny Yo así no quiero ganar la Copa América Yo no quiero jugar Yo no quiero jugar ¿Vos qué la jugaste Tanito? ¿Qué sentí? No ¿Sabés qué pasa? ¿Qué sentí Tano? ¿Vos qué ganaste en el Maracaná Tano? ¿Sabés qué siento? ¿Con cuánto vos jugaste ese día Tano? Ese día jugamos Pero en realidad no era el tercero Era una inflamación en la ingle Después me lo hice ver Pero jugó igual Pero jugaste igual Pero jugamos igual Ahora no Me duele acá Me duele allá Nosotros cuando volvimos a la Argentina Después de ganar la Copa América Los pibes venían Te decían Me firmás el culo Me firmás el culo Era una cosa que Pero otra época Otra época Otra época Feo Feo Otra época Otra época Otra época Otra época Otra época Donde la mujer La mujer era la mujer Y el varón iba a jugar a la pelota Y el varón era el varón Ahí tenés De día era de día De noche era de noche ¿Qué querés inventar? El sábado Era sábado Y el domingo Era domingo La pasta La comés un miércoles ¡No! 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 Si mi abuelo era mi abuela Era puta ¡Claro! No, es que es tu hijo Y tomaba soda No, pará No, pará Y tomaba soda No tomá Agua con gas Pedí soda Pedí soda Y si no Sentate en un sifón ¿Qué me estás tomando? Te piden ahora Te dicen Voy a probar un verlor ¡Eh! ¡No va a eso! ¡Eh! ¡No va a eso! ¿Sabés lo que me mata El fluido de ahora? ¿El fluido de ahora? ¿Qué? Un jugador ¿Se comió una patada? No No ¿Lo ocupieron un piedrazo En la cabeza? No De golpe siente algo acá Y pide el cambio No Vos te tenés que ir muerto ¡Muerto! 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 El Diego jugaba el tubo Y yo así ¿Vos lo viste a Diego Pedir cambio alguna vez? ¡Jamás! ¡Nunca viste a Diego Pedir cambio! ¡Jamás! ¿Sabés lo que nos decía El Diego del ventuario? ¿Qué te decía? El que pide el cambio Me lo cojo Ahí tenés ¿Y lo cumplió de una vez? ¿Y va de una vez? ¿Y sí? Yo que sepa Tres veces Video tengo de tres ¿Y sí? Anda a sacar al Diego Anda a decirle El Diego afuera No ¿Te acordás cuando lo sacó Bilardo? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás de Bilardo? Ahí tenés Ahí tenés Siguieron siendo amigos ¿Qué pasó? Se me van los anillos Y siguieron siendo amigos ¡Ah, bien! Damián Oro Auspicia Y estará en el teatro El primero de junio En el Teatro Gran Rex Estará el apoyo De Damián Oro Por supuesto Joya Sevilla ¿Qué te parió Damián Oro? Auspice Va a poner una guita En el teatro ¡Qué caro que es el teatro! Muchachos Primero de junio Estamos en el Gran Rex En la calle Corriente Yo les voy a decir algo Decilo No crean que atiendo los dos teléfonos Pero ¿Sabés que ayer la Moni me dice ¿Cómo estás con el teatro, Héctor? ¿Y cómo estás, Héctor? Le digo, Moni, tráeme la picada y te cuento Bien ¿Qué le pediste picada? Le pedí salame Salamito Cortado en diagonal En diagonal Aceituna Mortadelita Que están saliendo bien Unos quesitos Vermusito Leverbus Leverbus Dale, Moni Sí Y siéntate arriba, amigo, Moni, dale Dale, Moni, dale Hagamos la picada completa A Moni, le dije Hijo de puta ¿Y cómo fue? ¿Bien? 1 a 0, 2 a 0 ¿Cómo fue? Crema longaniza Moni, le dije ¡Qué hijo de...! ¿Y si ella no quiere que hables de ella en un programa de televisión? No quiero decir algo Estamos hablando de picada Yo escucho hablar de picada No quiero ofender a las mujeres ¿Y si la respetas? No quiero ofender a las mujeres Pero a las mujeres también le gusta el seso Sí A las mujeres le gustan Ellas no lo hablan No lo saben No lo dicen Pero por ahí no le gusta que hables cuando no está ella presente ¿Este es el programa donde labura ella o laburo yo? Aparte, si estaría presente Estaría de acuerdo con Una pregunta ¿Van a conjugar los verbos bien en el Teatro Gran Red? ¿Qué problema tuve ahora? No me vi corrigiendo Parece que a vos no te conjugaron bien el fin de semana No No le di Parece que era de que era vuelta el partido No era un hijo de puta Vos sos un hijo de puta Parece que el sujeto no te puso el predicado A ver esa de inteligente El sujeto no te puso el predicado No se te preocupen Muchacho Y le dije Moni, ¿sabes que estoy emocionado? Uy, dale con Moni Esa de trabalengua Porque vamos a hacer el teatro Me dice ¿Vos no te estarás haciendo? Y la Moni La mano me dice Y ahí hice lo que tenía que hacer Ah, más bien Pasó lo que tenía Y cuando estaba ahí terminando Dije Esta para el feo y para el talo Que campeón no va La dije a ustedes, muchachos Carajo, viejo Si somos amigos Yo siempre, ahora, últimamente Siempre que pasa lo que tiene que pasar Pienso lo ustedes Y yo alguna tota con la foto de ustedes Esto la mina no lo entiende Amigo La mina no lo entiende Porque ya se odian entre ellas ¿Vos tenés alguna amiga, piba? Un montón A ver, hablámosle de alguna, dale Un montón A ver, nombrame alguna Cindy ¿Te cagaste atrumpada con Cindy? Nunca No, no es tu amiga ¿La viste como el orto? No es tu amiga ¿La viste en pelota? Sí Uh, mandá foto, piba Hija de puta Hija de puta Mandá foto Hija de puta Dos mujeres no se pueden ver de nuda A mí me parece falta de ética, piba Bueno Entre los muchachos, sí Sí, porque ahí no hay nada confuso ¿Todas se la van a saber? ¿Ustedes no? Muchachos Es mi verdad Vamos a hablar de fútbol un poco Sí Ayer Boca ganó ¿Vos? Es un interrogativo, ¿eh? Es una pregunta, muchachos Boca ganó Vamos, vamos Yo creo que la audiencia no conteste Boca iba perdiendo 2 a 0, ganó 4 a 2 ¿Eso ganaron? Nada ¿Eso sabés lo que es? ¿Qué? Voy a decir en término médico ¿Qué? Arrancás perdiendo 2 a 0 Llegás a la guarda y decís Doctor, mire lo que me hizo un grone Claro Y te lo saco El 3 a 12 Está cocida Claro, te lo cocen Ahora, vos estás garchado Claro Eso Es una herida que no se borra ¿Qué? ¿Qué? Concentra el corazón de Santiago Oleto Claro Claro, que hace 6 meses fue la pelea que comieron Claro Muchachos No podés No podés Ese es el En el WhatsApp preguntamos ¿Vos que ganó? Pero que piensen, ¿eh? Porque no vengan Piensenlo Piensenlo Decilo el WhatsApp, por favor Viva que Piensenlo Decilo vos Que eso es lo que tuve 11-6861-104-3 11-6861-104-3 A mí me gustaba más la vida cuando el teléfono era más corto 43-23-20 Sin el 4 Antes del 4 La complican todo Y sabe qué, para cobrarte más Sabe cómo la sale Llegó el contestador automático Después le pusieron el 4 adelante Y cada vez tiki, tiki Después le pusieron el color ID A mí no me lo explica nadie esa, ¿eh? Ese es el cuento Ese es el cuento De todos los gobiernos De todos los gobiernos De todos los gobiernos De todos los gobiernos Sacanit No labura nada Mi tío laburaba en Entel Mi tío laburaba en Entel Francisco del Payaso La llave Mi tío me la cantó Héctor Héctor Me dijo un día Yo me acuerdo que tenía 11 años Estábamos tomando un Bermud Los dos ¿Ya había debutado en esa época? Y a los 10 Claro Y me dice mi tío Héctor Entel Me mostró el carnet de Entel Mirá Mami Y sí Era otra E Guarda, van a poner el 4 No me digas Ya la vio venir Sí, van a poner El contestador automático ¿Sabés qué pasa? Van a poner la llamada en espera ¿Qué? ¿A quién esperá? ¡Que te voy a ocupar! ¡Que te voy a ocupar! ¡Hacete macho! ¡Andá a bañarte! ¿Sabés qué pasa? Le agregaron el 4 a la Argentina Y la pusieron en 4 Y desde ese día que está el 4 Este país se fue a la mierda ¿Sabés qué tenés razón? Desde el día que le agregaron el 4 a los teléfonos Vos fijate Ahí tenés la metáfora Ahí tenés la metáfora Tenemos mensaje, muchachos Vamos a los mensajes A ver qué dicen Héctor Boca no ganó Perdió Central Córdoba Que ganaba y perdió Tenés razón Ahí tenés razón Tenés razón Tenés razón ¿Qué más dicen? Boca Boca está 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 fifado de Madrid Boca Sí, papá ¿Sabés que te doy cuenta que saben de fútbol? Sí ¿Cuándo? Porque repiten 3 veces para arrancar Boca 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 perdió Perdió Perdió, perdió Boca Claro O lo que te hablan Capicúa Boca ganó o Boca Eso Eso es lo que saben de fútbol Eso es lo que sabemos A ver, a ver director Ayer Boca ganó Pero perdió la virginidad Le rompieron el USP Ahí tenés Ahí tenés Ah, ¿qué te parece? Es preocupante Es preocupante Y River le ganó a Belgrano, muchachos River le ganó a Belgrano Es lo que tenías que hacer Claro Si vos sos pintor Tenés que pintar la pared Es lo que yo digo Sí Pintar la pared Vos sos electricista Tenés que electricizar Tenés que electricizar Te digo el parrillero ¿Qué tenés? Ravioles ¿Vos sos parrillero? Claro ¿Vos sos? No, vos sos River, ¿cómo te fue el perdismo? Y no sos River No sos River Le ganó 3 a 0 Vos le tenés que ganar 6 Sí Sos River Un equipo que ya te deja Que le metas 3 Va el puño entero Muchachos Y hablando de River Ah Gallardo que está dirigiendo El Liverpool El Real Madrid Mirá cómo te hago Le echaron de él Ahí a Chile Muchachos Le echaron de él Ahí a Chile Los turismos Quieren a publear ¿Cómo llaman lo del Takateki? Eso De la computadora ¿Dónde queda y allá está el Chile? Es preocupante por los hijos Saber que los hijos Donde se envían los fracasados Claro Cuando pones en el Google Map El club ese Empieza vuelta al Google Map Dice Ahí tienes razón Vos no te podés llamar Central Corp Y a Chile de Santiago Central Santiago Pongamos la cosa en orden Central Santiago Central Santiago Hagamos la cosa Central Santiago ¿Y River que tiene nombre en inglés? ¿Y Racing que tiene nombre en inglés? No me he dado cuenta ¿Y Boca que el segundo El segundo nombre? Ah ¿La nube es en inglés muchacho? No La nube es la nube La nube es la nube Banffin Banffin en inglés Banffin en inglés Banffin en inglés Benes Arfien En inglés En inglés Racing In inglés Racing en inglés In inglés Hay varios nombres en inglés Belgrano Almirante Brown Almirante Brown Brown de Adrogué Brown de Adrogué De Adrogué que te llaman Sí Argentino Junior Dice Argentino Pero después Junior Es una contradicción Ahí tenés No ¿Sabes cuál es el único club argentino? ¿Cuál? Chupanque Chupan Chupan Agualpa Chupan Chupan Eso es su club Hay que darle la membresía En la A Para que nos disnicie Eso es un club Estate joder Muchacho En dos sábados Nos vemos en el Gran Res Después Yo la llevo a Moni a casa Y después salimos Vamos No lo es de un lugar No lo conozco ABC En la Valle No lo conozco ¿Quién no lo va a conocer? No lo conozco ¿Quién no lo va a conocer? Yo socio ahí Este socio Con lo que te lo pido Lo quiero Vos sos vitalicio Este socio Vos sos vitalicio Vos sos vitalicio Este socio Vos sos vitalicio Este socio Vos sos vitalicio Nos vamos piba Por favor Dale Yo ya me estaba yendo Piba No para Vos crees que va a parar Y no para El futbolero no tiene frío El futbolero no se abriga Ganar es vivir Perder es morir Esto es el fútbol ¡Fuerte! El futbolero no se abriga 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 Y no para I keep playing your part El futbolero no se abriga El futbolero no se abriga Just sit and wait ¿Vos sos vitalicio Y no para El futbolero no se abriga El futbolero no se abriga El futbolero no se abriga E no para El futbolero no se abriga Johnson en vuelta y media, 10 minutos para las 8 de la noche. Viste que antes de ir al súper haces una listita para comprar lo que necesitas, pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas y gastando de más. Bueno, Swiss Medical tiene un plan para vos, para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica Plan S. Tu plan cuando lo necesitas. Cotízalo ahora en SwissMedical.com UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubia o fresquita que usted lleve, la segunda le sale un 50% menos. O sea, paga la mitad por la segunda. Un gestito de Andes Origen y un gustito para usted. Y recuerde, beba siempre con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando te venga ese dolor Atroz sin inflación Es para la articulación Atroz sin inflación Cuando te duela el bolsillo Toma Atroz sin inflación Vivir a veces duele. Atroz rápida acciona al mismo precio por tres meses. Alivia. Vaya sociedad anónima no variará el precio de Atroz rápida accion 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024. Todos los días en Olvidate de Todo, Renault Quid E-Tech 100% Eléctrico nos presenta una nueva oportunidad para planear tu escapada. Renault Quid 100% Eléctrico. La revolución eléctrica está en las calles. Se viene la copa y en Cerveza Schneider bajamos el precio. Nuestro latón 710 a 1500 pesos. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Schneider. Beber con moderación. Previda su venta a menores de 18 años. Consultar bases y condiciones en www.cervesashneider.com.ar ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet que tiene fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet Sentí tu Casa. Lea atentamente el rótulo. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. En Rex extendemos las ofertas. Aprovechá el Hot Week hasta el 20 de mayo. Hasta 40% off y cuotas en pinturas, iluminación, herramientas y más. Clientes Santander 10% extra y 6 cuotas. Entrá en SomosRex.com Consulta bases en SomosRex.com Vos sabés que el jabón ala le gana por goleada a las manchas. Pero esta vez, a esas que quedaron en las camisetas de la selección, no queremos sacarlas. Porque son las huellas que dejó la cancha en cada partido. Manchas de tierra, de pasto, manchas de orgullo. Ala, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Porque ensuciarse hace bien. Conocé más en ala.com.ar Supermayorista Vital El precio más barato por pañal está en Vital. Aprovechá. Pañal Hagi Supreme Care. Ahorra pack. 21.789 pesos. Además, galletitas variedad ahora más. Por 390 gramos. 1.189 pesos. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 20 de mayo de 2024. Guastagotar Stock. ¿Qué significa siempre? Siempre es esa energía inagotable para cuidar y amar. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Urbana Play 104.3. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras. Ese bizcochuelo esponjoso. Uy, las salsas más cremosas. Los gnocchis más suaves. Las milanesas bien crocantes. Los infaltables alfajorcitos. Y todas tus comidas sin tac. Usala para espesar, suavizar o rebosar. Si tus recetas salen bien, el secreto es Maicena. Quizás no puedas verlo. Pero en este preciso momento el Pacto Quilmes está siendo firmado. Este pacto dice que vamos a fijar el precio del litro por tres meses. Y también dice que si devolvés cuatro envases de litro vacíos, te llevas una Quilmes gratis. Esta es la parte que nos toca hacer a nosotros. Por lo mucho que estás haciendo vos. Quilmes. El sabor del encuentro. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta bases y condiciones en www.quilmes.com.ar Esta campera me encanta. Pero, ¿no será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte. Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir, que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo. Vestite como quieras. Skip cuida el poder de tu ropa. Prepárate para vivir la mejor experiencia con Panacom. Conectate con nuestras notebooks perfectas para estudiar o trabajar. Disfruta de la música con auriculares TWS o los super parlantes de nuestra línea. O simplemente, cuida tus cosas y a los que querés con nuestras cámaras IP de seguridad. En Panacom, encontrás todo lo que necesitas para llevar tus momentos al siguiente nivel. Descubre más en nuestras redes sociales. Arroba Panacom guión bajo lat. Y sumergite en un mundo lleno de tecnología y diversión. Panacom, donde vivimos y amamos la tecnología. ¿Querés colgar un cuadro en tu casa sin martillarte los dedos ni que se rompa la pared? Usá cuelga fácil de Pegamil. Pegamil, una familia de soluciones de calidad y al mejor precio. ¿Buscas un lugar para vivir unas vacaciones en familia? Prepara tus maletas. Dejá los mejores destinos de playa en México o el Caribe con Dreams Resorts & Spas. Y disfrutá de un resort todo incluido. Elegantes suites, comidas y bebidas internacionales ilimitadas. Entretenimiento sin fin y más. www.dreamsresorts.com O consulta tu agencia de viajes. Si es rico, es no. Si es fácil, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Si es sopa, es no. Si es caldo, es no. Me gusta, es no. Es siempre más sabor. Si es rico, es no. Bremen Tools. Qualität on Design. Pensá en una Brahma rica, suave y refrescante después de un día largo. Ahora, sumale que esa cerveza fue gratis. ¿Viste? Lo gratis se disfruta más. Canjeando cuatro chapitas de Brahma te llevas un litro gratis. Sí, la Brahma que ya está buena, ahora encima es gratis. Brahma. Bebé con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años, promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.brahma.com.ar ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oranzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oranzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Urbana Play anuncia. Señoras y señores, el sábado, primero de junio, Fútbol o Muerte en el Teatro Gran Rex. Comprá tus tickets en tuentrada.com. Fútbol o Muerte en el Teatro. Así como lo escucharon, muchachos, vamos a estar nosotros tres, la piba de espalda, invitados especiales. Fútbol o Muerte. Fútbol o Muerte. Fútbol o Muerte. Fútbol o Muerte. Primero de junio. En el Teatro Gran Rex. Un evento Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Estás pintando la casa como cuando tenías 10 años menos. Deslizando el rodillo hacia arriba y hacia abajo. dejándola como nueva. Cuando aparece el hombro derecho y te dice ¡Ay! Hasta acá llegamos. Vas a tener que llamar a un pintor. Vivir a veces duele. Saber que existe Actron Hell alivia. Actron. Alivio que calma. Urbana Play 104.3. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't go more more. Urbana Play FM punto com. Duh. Somos la radio que ves. Presenta el clima. Ere Europa. Cinco minutos. Faltan para las ocho de la noche. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Espectaculares. 14 grados. Humedad, Sebastián Marcelo. Qué difícil, ¿eh? 51. Más. 53. Más. 54. 59. Sí. Presentó el clima. Ere Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners. El avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Ere Europa. Tú decides. Faltan nada más. Cuatro minutos para las ocho de la noche. Recibo una bolsa de YPF. A ver, abrí. Que dice reducir, reutilizar, recicla full. Si esta bolsa está limpia y seca, tirará en el cesto verde. Gracias. La va a tirar Obla después. Rompé, rompé. Qué suerte. Dijeron que abra. Sí. ¿Y que compartas? ¿Que con vida se decía? Decía, decía. Creo que la bolsa dice con vida. Abrir y convidar. ¿Qué decía? ¡Ah! Trae alfajores mixtos. ¡Uy! Seis alfajores. Hacemos cuatro, uno y uno. O los ponemos acá en el locker y los merendamos. ¡Ay! Trae un... Conito. Conito. ¿Cómo se come el conito? De arriba para abajo. Todo el dulce de leche y último la galletita. ¿Estamos en claro? La punta y vas comiendo costaditos de a poco. Galletita de limón con chocolate. Esa saben que es mía. Esa es mi favor. Y una cookie, vainilla con chips de chocolate 70% cacao. ¡Epa! Todo sí. Gracias YPF. ¿Vamos para allá? Dale. Dale. Lunes, vuelta y media. Urbana Play 104.3 App oficial en Android y IOS. Algunos dicen que la cerveza sin alcohol no es cerveza. Entonces, si estás brindando con tus amigos mientras tomás una estela artoa sin alcohol, ¿realmente estás brindando? Claro que sí. Una estela artoa sin alcohol con el mismo sabor de una estela no suena real, pero lo es. Nueva Estela 00. El mismo sabor sin alcohol. Cerveza sin alcohol sugerimos ser consumida solo por mayores de 18 años. Cuando te venga ese dolor. App tron sin inflación. Despada o articulación. App tron sin inflación. Por favor, te duela el bolsillo. Toma App tron sin inflación. Vivir a veces duele. App tron rápida acciona al mismo precio por tres meses. Alivia. Vaya sociedad anónima no variará el precio de App tron rápida accion 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024. Urbana Play y Corona te llevan a la isla Corona. ¿Soñás con pasar una semana en una isla paradisíaca del Caribe con la persona que vos quieras? Entra al Instagram de Urbana Play, arroba Urbana Play FM y al de Corona, arroba Corona guión bajo Argentina y entérate cómo participar. Tenés tiempo hasta el miércoles 22 de mayo. No dejes de pasar esta oportunidad única de conocer la isla Corona. Corona. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿A tus zapatillas más cómodas se les despegó la suela? Usa el repara calzado de Pegamil. Pegamil. Una familia de soluciones de calidad y al mejor precio. ¿Qué significa siempre? Siempre es esa fuerza para desafiar los límites y encontrar nuevos caminos. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. Cien años. Mercantil andina. Incondicionales. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Está bien ser tal como sos. Como Mariana. Que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica. Actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR. 100% vegetales sin sal, sin aditivos y sin conservantes. Lavamos, pelamos y picamos nuestros vegetales frescos. Y los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones. Cocina más fácil y come mejor con los nuevos vegetales deshidratados de NOR. Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas NOR libre de gluten. En Tortugas Open Mall están las mejores marcas, nuevas opciones para comer y toda la diversión para grandes y chicos. Vivitón. Llévate mucho más para contar. Con Día llegas. Hasta el miércoles 22, cerveza dorada a día por 473 mililitros a 600 pesos. Y 30% de descuento en atún, sardinas y caballa de todas las marcas. Y también dulce de leche a día por 400 gramos a 990 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas al mejor precio por unidad. Vos sabés que el jabón ALA le gana por goleada a las manchas. Pero esta vez, a esas que quedaron en las camisetas de la selección, no queremos sacarlas. Porque son las huellas que dejó la cancha en cada partido. Manchas de tierra, de pasto, manchas de orgullo. ALA, sponsor de las manchas que nos dieron la tercera. Porque ensuciar se hace bien. Conocé más en ala.com.ar Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Empoderar comunidades, preservar la naturaleza y verse bien al mismo tiempo es posible con los anteojos CARUN. Anteojos radicalmente sustentables, hechos a partir de plásticos y metales recuperados de la Patagonia que a todo les queda bien. Conocé más en CARUN-LATAM. Preparate para vivir la mejor experiencia con Panacom. Conectate con nuestras notebooks perfectas para estudiar o trabajar. Disfruta de la música con auriculares TWS o los super parlantes de nuestra línea. O simplemente, cuida tus cosas y a los que querés con nuestras cámaras IP de seguridad. En Panacom, encontrás todo lo que necesitas para llevar tus momentos al siguiente nivel. Descubrí más en nuestras redes sociales. Arroba Panacom-LAT Y sumergite en un mundo lleno de tecnología y diversión. Panacom. Donde vivimos y amamos la tecnología. Se viene la copa. Y en Cerveza Schneider bajamos el precio. Nuestro latón 710 a 1500 pesos. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Schneider. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Consultar bases y condiciones en www.cervesashneider.com.ar Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras. Ese bizcochuelo esponjoso. Uy, las salsas más cremosas. Los gnocchis más suaves. Las milanesas bien crocantes. Los infaltables alfajorcitos. Y todas tus comidas sin tac. Usala para espesar, suavizar o rebosar. Si tus recetas salen bien, el secreto es Maicena. En Rex extendemos las ofertas. Aprovechá el Hot Week hasta el 20 de mayo. Hasta 40% off y cuotas en pinturas, iluminación, herramientas y más. Cliente Santander 10% extra y 6 cuotas. Entra en SomosRex.com Consulta bases en SomosRex.com Milky Chance llega a la Argentina. 21 de mayo en C Complijo Arte Media. Milky Chance. Conseguí tus entradas por Pasaline. Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito. Y eso te irrita. Lo que seguro no va a irritarte es el nuevo antitranspirante Dab Men Care. Con un cuarto de cromo humectante que cuida tu piel. Dab Men Care. 72 horas de protección. Sin irritación. Pruebalo. Esa hora. La basura se saca de 19 a 21 horas. Todos los días menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresá en buenosaires.gov.ar barra ciudad limpia. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. En el mes del laburante, Rockstar quiere darte algo a vos que le ponés más energía a tu día. Para nosotros sos un Rockstar del laburo. Y vales oro. Por eso, todo este mes, encontré a Rockstar a solo 600 pesos. Para que puedas seguir llenando de energía a tus compañeros todos los días. Bebé una alcohlica con cafeína y tablina. Suplementada con granilla, insensado, naranja, frutos rojos, exceso en azúcar, exceso en calorías. Quizás no puedas verlo. Pero en este preciso momento, el Pacto Quilmes está siendo firmado. Este pacto dice que vamos a fijar el precio del litro por tres meses. Y también dice que si devolvés cuatro envases de litro vacíos, te llevas una Quilmes gratis. Esta es la parte que nos toca hacer a nosotros, por lo mucho que estás haciendo vos. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación previas o ventas a menores de 18 años. Para más información, consulta bases y condiciones en www.quilmes.com.ar Si sos cliente Santander Select, tenés beneficios exclusivos en los mejores restaurantes. Vivi Dining, con un 25% de ahorro todos los días y sin tope de reintegro. Conocé más en santander.com.ar barra select. Vivi Select. Disponible para cartera comercial y consumo en locales adheridos. Válido desde el 20 del 4 de 2024 al 31 del 7 de 2024. Los accionistas de Banco Santander Argentina ya no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. En la calle no se habla de otra cosa. La cuarta temporada de Vuelta y Media. Muy bien, gracias a Bilbo Café. Una experiencia para los sentidos que nos trajo esa merienda tan deliciosa. En arroba Bilbo Café los pueden seguir y Gontran Cherrier, la boulangerie que ofrece especialidades de panadería y pastelería francesa en Malavia 1805. Arroba Gontran Cherrier. Ahora les saludamos a los Olvidate de toditos. Hola amigos. Feliz lunes. Feliz lunes. ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Muy bien. Chévere. Pecable. ¿Qué tal sus lunes? Hará mucho frío esta semana, viste que dicen por todos lados. Supuestamente. Que el sábado nieva. O sea, eso me parece muy espectacular. Ojalá. ¿Qué cosa? Que caiga nieve en la ciudad. Las posibilidades son una, en un millón. Son mínimas. Pero en toda mi vida vi nevar una vez en Buenos Aires, digo, ¿por qué no dos? ¿Por qué no podría volver a pasar? El 9 de julio del 2007. Porque de toda tu vida estamos hablando de 40 por 365. O sea, por ahí a los 84. Un día, un ratito, nevo la posibilidad de que se repita. ¿Puede pasar? Yo me desperté hoy viendo a Mario Donald decir que había una posibilidad de que ocurriera esto. Muy bien. Y también los meteorólogos y meteorólogas tienen que tener su mundial. Claro, claro. Bueno, que deseen un granizo, que deseen una nieve. ¿Cómo le gusta a la gente no saber qué va a pasar, viste? No poder controlar el clima, viste. Te pone... Qué lindo. La incertidumbre. La incertidumbre, viste. Te ubican tu palmera, ¿no? Bianco y Bertolotti. O sea. Punto de rating, viste. Pero aparte estamos esperando que nos digan con precisión algo que no lo ves. No, no puede. O sea, hay un montón de estudios y datos que llegan a decirte, mirá, las probabilidades de esto. De acuerdo. Ahora estamos esperando que nos digan, a las 4, llueve. Yo soy especialista. 12.000 gotas. Me encantaría que fuese así. Soy especialista en hacer nevar. Un día se los cuento más largo. ¿Cómo es la cosa? Pero cuando yo estoy en Bariloche, que tengo la suerte de ir. Ok. No tenés la suerte, pagás todo. Siento que tiene que nevar cuando estoy, porque ya que estoy ahí necesito ver la nieve. Entonces, lo que hago es me pongo a mirar fijo un farol de afuera de la calle. Ajá. O sea, que le da la luz. Y ver si se atraviesa algún copito por ahí en algún momento. Entonces, miro fijo, 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 hasta que se convierte. Qué lindo. El 80% de las veces me salió bien. No, me encanta. ¿Y tú sientes que en el momento, o sea, que está provocado por tu mirada intensa al farol, ese copito que se convierte? No, pero sí que no me quiero perder el primero, en el que la lluvia se convierte. Eso me va a procesar. Qué lindo. Como las luces que me regaló Diego Poggi, que tengo en mi balcón, son solares. Claro. Y a mí me gusta mirar el balcón tapado, el fin de semana, ¿no? Y de repente miro y ya están prendidas y digo, la puta madre. Ay, me lo perdí. Quiero ver en el momento exacto que... Claro. Pero no se puede. No es así la vida. No, no. No es así la vida, claro. No es así la vida. Sí, pero es para dar vida un poco, quedate mirando. Un poquito. Un poquito. En la olla con tapa transparente, entonces vos ves el maíz que empieza a hacer... Eso es más fácil. Es el momento en el que se transforma. Ahora lo estás, Sebas. Sé que se viene el cumpleaños. ¿Cuándo cumple esta semana? El jueves. Quiere un chip sexual con los colores de la Atlanta. Ah, eso le... Estamos poniendo plata a todos. ¿Qué le podemos... ¿Nos sumamos a ese regalo o qué le podemos regalar los... Olvídate de todo. No, súmense porque son dólares. Ah, sí. Ok, perfecto. Pero ya va... ¿Cómo es que es el regalo? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Es un chip sexual? Se compró un chip sexual, pero se lo puso como un supositorio. Así no funciona. Entonces le queremos comprar otro y que se lo aplique un especialista. Claro, lo que pasa es que tiene que secar la pintura. Tenemos que saber si ustedes están. Sí, sí, estamos, estamos, estamos. Estamos, estamos. Perfecto. Ahora empezamos entonces a juntar la plata. O al alias de Obla. Ah, bueno, pasá al alias. O mandame todo al alias de Obla. Perfecto, perfecto. Porque, viste, nosotros no lo conocemos tanto y queríamos sumarnos a un regalo o ver si le compramos algo de otro. Quiere un chip, pero el más grande, el XL quiere. ¿Pero dónde? Valora mucho productos capilares, como para que no te diste cuenta que está pelado. Ah, ok, no te diste cuenta y le regalaste un baño de crema. Un baño de crema y dice, pero, ay, no me cuento. Ay, no hay solución. Obvio, claro. Pomadas, es muy fan de las cremas, las pomadas. Los avances que tiene la tecnología todavía no se puede resolver el tema ese. No, no. La caída del pelo. Sí, no. Y bueno, no se puede. Yo insisto en que hay que reivindicar la pelada. Bueno. Bueno, tenés hasta las 10 de la noche. Lo hicimos la semana pasada que le regalamos gorritos al pelado. Yo tengo la suerte, ¿no?, de tener pelo, sino que me quedaría pésimo la pelada. ¿Sí? ¿Crees? No. Yo siento que a mí también me quedaría pésimo. En la adolescencia me afeité la cabeza. ¿Y no funcionaba? La nariz se disparó. Se disparó. Yo siento que tengo la cabeza con forma de mango. Ay, mi vida. Entonces, cuando me hago esos peinados que son muy, muy pegados, es como tengo cabeza de mango, gracias a Dios. Estoy amangando más la cabeza. Amangando. Bueno, pasa. No toda cabeza. Con esta hermosa compañía, Diego Poggi, Anaís Castro, no olvídate de todo. Oblapsito, nos vemos mañana. Mañana, claro. Y se va y dice que viene. Yo creo que viene, ¿no? Lo esperamos, obvio. Nos vemos mañana. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy comió canelones y le encantaron.